Bienvenido a Grupo ITRA. En este vídeo vamos a explicarte el sistema de modos de conducción conocido como Dynamic Select. El sistema Dynamic Select de Mercedes-Benz nos permite elegir el comportamiento de nuestro vehículo en base a nuestras preferencias de conducción o nuestras necesidades en cada situación o tipo de trayecto, adaptando la respuesta del motor, suspensión, dirección y cambio. El cambio entre modos puede realizarse durante la marcha de forma inmediata con solamente pulsar un selector y dependiendo del tipo de vehículo podremos encontrar modos específicos para potenciar aún más las cualidades de nuestro Mercedes. En esta ocasión vamos a conocer los modos disponibles en los modelos SUV. El modo Eco ajusta la dirección y la suspensión del vehículo en el modo más confortable y el comportamiento del motor es más suave, teniendo una menor sensibilidad a los recorridos del pedal del acelerador y cambiando de marcha bajas revoluciones para buscar la máxima eficiencia y activando el modo planeo si circulamos por una pendiente descendente y dejamos de acelerar. El modo confort es el modo estándar que el vehículo adopta por defecto cuando lo ponemos en marcha. La dirección y la suspensión se encuentran en la posición más confortable, la sensibilidad del acelerador es equilibrada y el motor se comportará de manera progresiva en base a nuestra demanda de potencia. En esta posición no se activará el modo planeo. En el modo sport el vehículo adopta los parámetros más deportivos, incrementando la sensibilidad del acelerador, endureciendo la suspensión y haciendo que la dirección tenga un tacto mucho más directo. El motor busca siempre las revoluciones óptimas para darnos la mayor entrega de potencia disponible, así como para aplicar una mayor retención de freno motor en los descensos. En los modelos SUV equipados con tracción integral 4MATIC encontramos el modo off-road, especialmente pensado para circular sobre terrenos irregulares. En función del modelo de equipamiento disponible, el vehículo aumentará la distancia con el suelo para conseguir sortear obstáculos complicados, optimizará la entrega de potencia para contar con el mejor par disponible ayudando a conseguir la mejor tracción, regulará de forma óptima el empuje enviado a cada rueda a través de la tracción integral y contaremos con un asistente para el descenso de pendientes pronunciadas. Por último contamos con el modo individual, permite configurar los parámetros de conducción de forma personalizada para cada uno de los elementos del vehículo, de forma que es posible combinar posiciones de los modos preestablecidos, incluso dejar el cambio en posición manual de forma permanente para cambiar con las levas ubicadas tras el volante.